Una lección en cada intento, a vista de sus ojos, el niño va creciendo Engaño tras engaño, el mundo quedó al descubierto y ahora solo espero guardar fuerzas para el romiento Estudiamos por supuesto, algo que ellos no nos cuentan en un libro Ocultado para no ser detectado, cuantos cargos a manos de humanos Gobiernos crean leyes a favor de su propio beneficio Estamos en terreno enemigo, no hay dos bandos, ni somos tan distintos Luchamos como ni por un motivo, pero ni es el tuyo ni es el mío Vivimos y morimos ante los ojos de asesinos Gobiernos mueven hilos creando leyes a sus anchas Pero hace mucho que dejaron de ocultar sus caras Delitos ocultados por agencia, la caja tonta mira y llora, pero sigue viendo su sonrisa Come to uns, come to uns, sag to uns, sagt to uns Come nie vergessen, nimm den moment einen Tag in die Nacht, wo wir hier leben Come to uns, come to uns, sag to uns, sag to uns von unseren Sternenfamilien, wo man sie erwähnt ¿Por qué suspiras bajo su crítica? Nos anuncian es una sociedad con cara oculta Dejanlo bonito fuera, nuestra libertad no es más que una mentira Con la que controlan nuestras vidas Somos víctimas, armas tácticas Buscamos paz y yo no dan guerra Según desde donde nos observan Solo un pulmo de mira Donde más asone su fuerza sin diferencia Para frenar su ira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedarte solo con el mundo si lo crees Todo llega antes o después Tal vez antes de terminar puedas llegarlo a comprender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!